El mundo para ti, para los dos, por ti, para los dos, sí, hombre, a donde duele Jesús. El mundo para ti, para los dos, sí, hombre. El mundo para ti, para los dos, sí, hombre, a donde duele Jesús. El mundo para ti, para los dos, sí, hombre, a donde duele Jesús. El mundo para ti, para los dos, sí, hombre. El mundo para ti, para los dos. El mundo para ti, para los dos.